Y una vez, venía de Punta Arena, pasé a una bencinera camino hacia Valparaíso. ¿Venías de Punta Arena? Sí, me estaba tomando un chai latte y un croissant. Y recibo un llamado. Pero, ¿estabas en Punta Arena? ¿Dónde estabas? No, no, estaba en la bencinera. Venía llegando de Punta Arena, pasé a tomar desayuno. ¿Un chai latte, croissant? Un chai latte. Y recibo un llamado no esperado. Sebastián Piñera. Junto a Andrés Chadwick. Ofreciéndome, ofreciéndome, ¿qué proyectos quería yo para defender la figura de Andrés Chadwick? Entonces, no me cabe duda si la protección viene desde arriba. Para, 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 aguántame un poco, aguántame un poco, aguántame un poco, aguántame un poco. No, espérate, en parte, aguántame un poco, aguántame un poco, déjame entenderla. No, no, no llega al fuera. Punta Arenas, Punta Arenas, Avión, Aeropuerto de Santiago, pum, agarra auto, dirección Valparaíso, Chaylate, Crozán Crozán, teléfono Sebastián Piñera, Andrés Chadwick cuando estaban cuestionados, Chadwick Sí, ofreciéndome ¿Qué quiere para para hacer proyectos para la región? y diciéndome te van a explicar todo te lo puede explicar el abogado Hermosilla esa fue la llamada que yo recibí siendo diputado ¿Qué año estamos hablando? 2019 2019 2020 ¿Qué necesitas? ¿Qué proyectos quería yo para Magallá? ¿Qué proyectos quiere? te van a llamar, te van a explicar todo y usted me blanquea a Chadwick y es primero que escucho al señor Hermosilla como para llegar hacia él para que me explicase y te va a llamar Hermosilla para votar a favor del señor Chadwick ¿Habló con Hermosilla o no? No hablé con Hermosilla ¿Y te ofrecieron te ofrecieron proyectos? ¿Qué te ofrecieron? ¿Alguien que no se puede defender? Es bueno lo que lo que comenta el senador Es una bomba que va a ser buenísimo Es buenísimo porque muestra muy claramente y de manera descarnada como opera la política tradicional en Chile y esto pasó el 2019 ¿Entiendo? Sí Y los tratos de Hermosilla con el piñerismo pasaron a los dos gobiernos de Piñera y nos podemos remontrar hasta el 93 yo quiero insistir en ese punto Luis Hermosilla junto a Andrés Chaudik llevaban a ex agentes de la CNI y miembros de la PDI a dar declaraciones falsas en el caso Jaime Guzmán para tercer la vara hacia donde ellos querían O sea, desde el 93 94 operan en común en conjunto haciendo trampas en la justicia De los 21 miembros de la Corte Suprema 13 fueron designados durante los gobiernos de Piñera cuando Hermosilla trabajaba para Sebastián Piñera Entonces esto demuestra de fondo la podredumbre de la política tradicional en Chile y precisamente demuestra cómo opera el libre mercado cómo opera el mercado financiero Así opera Esta no es la excepción Esta es la regla de cómo está vinculado el Estado los operadores de la política con el mercado financiero y con la gran empresa Esto no es la excepción Es la regla Giovanni Calderón y contigo después Carlos Ortiz Sí, mira Es muy entretenido darle a alguien a tener suelo Y yo sé que la naturaleza de este programa es como generar algunas noticias por los dichos pero Ahora Yo los invito Yo invito a Dauno y al senador a poner una pequeña nota de seriedad Primero senador porque Andrés Chaui está vivo o sea, está en Piñera no, pero Andrés Chaui sí y Andrés Chaui perfectamente podría creyarse en su contra El fuero sí le llega hasta acá lo que no le llega es la inviolabilidad Usted en la sala del Senado puede decir lo que quiera Acá no y tiene que enfrentar la responsabilidad que usted tendría que acreditar ese llamado que no es menor Entonces una advertencia jurídica nada más Sí, claro Sí, por favor y porque estamos hablando de este abogado y a Dauno decirle mira Dauno si tú aquí quieres venir a blanquear a los asesinos de Jaime Guzmán no te va a creer nadie ¿Qué tiene que ver con lo que dije? Acabas de decir que le pagaban a testigos falsos para el caso del asesinato de Jaime Guzmán Eso lo hacían Tú estás negando Aguanta un poquito con Dauno Cosa que también Ojo Cosa que también puede ser constitutiva de delito Porque tú estás imputándole conductas delictivas a terceras personas digamos Y tienes como demostrarlo Exactamente Te invito a leer el libro El Ratic Aguanta un poquito Dauno Aguanta un poquito Dauno Aguanta un poquito Dauno Acá hay un cruce power de Giovanni le está diciendo al senador le puso warning Senador A ver No Giovanni Yo creo que tú sabes que siempre yo he sido casero y estoy contando mi vivencia y es mi teléfono que recibí una llamada y pueden investigarlo No solamente recibí esa recibí otra La primera vez que recibí una llamada Voy a contar las cosas Cuéntalo Dele nomás La primera vez que recibí siendo diputado Andrés Chau y me llamó Estaba en la misma carretera Mira en la misma carretera Chailate No pero ahí no estaba con Chailate Y me llaman para la acusación de Marcela Cubillo Ofreciéndome lo mismo Entonces aquí lo que yo estoy diciendo que este este hilito este engranaje va a llegar bien arriba Yo sé que hay personas que están difuntas pero si tienen que investigarme a mí si recibí un llamado a Sebastián Piñera ofreciéndome proyecto a cambio de blindar a Chadwick y teniendo que hablar con la señora Hermosilla como también lo hicieron con Marcela Cubillo que me dijeron es como una hermana para mí para que la defienda y yo no lo hice en las dos ocasiones así que puedo acreditar que jamás voté intervenido pero yo recibí esas dos ofertas siendo diputado de la república perdona perdona solo una pregunta te voy a decir una cosa bien que puede sonar pesada pero tú como funcionario público que no eres en efecto porque eras diputado estás obligado a denunciar una cosa ¿cómo que no hay un delito? hacer una prestación hacer una prestación a cambio de algo perdón en Perú nos tuvimos muy lejos cuando me acuerdo Pedro Pablo Kuczynski compró un par de votos me da la impresión que ese modo operandi es parte digamos de no sé yo a mí no me tocó hacerlo de todos los gobiernos me da la impresión ¿no? a mí jamás me llamó un ministro porque hace un proyecto nunca siendo parlamentario durante votar creo que no siempre voté ojo yo no siempre voté como lo pedía el gobierno como el gobierno de la época votaba en la coalición de gobierno el mejor ejemplo es la votación de una ley de presupuesto reajuste del sector público no recuerdo bien que yo me abstuve fue el único diputado de la UDI que se abstuvo porque no estaba de acuerdo y jamás recibí una llamada ni ofreciéndome cosas ni presionándome amenazándome con algo Pancho Rego quiere decir algo usted sí te voy a hacer un paquete resumen porque siento que es ah, perdón Carola Carola y voy contigo perdón por favor bueno, yo creo aquí a mí me asombra que el caso Hermosilla no haya saltado antes porque su modo operandi lleva muchos años es un mercenario de empresarios ladrones de políticos corruptos y si esto no salió antes a la luz es porque lo tenían muy bien tapado aquí hay muchas personas involucradas hay gente de poder involucrada y esperemos que no lo encapsulen esperemos que no le bajen el pelo que no inventen alguna noticia falsa para desviar la atención porque el daño que este mercenario le está haciendo al país a las instituciones públicas a la democracia a la gobernabilidad del país es tremenda y en relación a lo que decía la panelista Pase Pase me olvida tu nombre generalmente hablan de cuidar el libre mercado ¿cierto? de constantemente de hablar de las libertades pero yo no vi la misma fuerza en condenar el caso por ejemplo la colusión del confort no vi la misma fuerza de la derecha en condenar los casos de colusión de la farmacia los casos de colusión de los pollos porque ahí el libre mercado parece que tiene un sesgo parece que el monopolio les acomoda entonces los valores y las morales las acomodan según conveniencia al igual que el perdonazo a la ISAPRE porque ahí fácilmente votaron le dieron un perdonazo a la ISAPRE con unas facilidades enormes que a ningún chileno le dan un crédito con interés cero y que lo paguen con nuevas cuotas y que le suban los planes a la gente entonces yo creo que antes de hablar de libre mercado hay que ser consecuente las palabras con las acciones porque suena muy bonito hablar de las libertades cierto pero cuando al momento de las políticas públicas y al momento de votar no velan por la gente velan por los intereses del empresariado eso es una inconcordancia tremenda y la gente no es tonta y se da cuenta en sus casas a ver estamos absolutamente en vivo y en directo a ver a ver hay una bomba pero esta cantidad de kilowatts acá lanzada que está gigantesca está llamando toda la prensa a ver Pancho Rego no es que no me la lleve para la casa propia y el mercado no no me saque para ella todavía estamos en hermosilla no porque quedan instaladas cosas que son mentiras entonces es súper relevante ir desgranando el choclo porque resulta que es efectivo lo que señala la panelista en el sentido de que las colusiones efectivamente se sancionaron desde la perspectiva infraccional en algunos casos se indemnizaron los perjuicios pero respecto a los casos de colusión más graves que hemos tenido en el país es efectivo que no ha habido cárcel ni siquiera un año de cárcel efectiva como establece actualmente nuestra legislación y yo les voy a decir por qué ¿saben por qué? porque el decreto ley 211 de 1973 establecía la colusión perdón cárcel para la colusión ¿y? el decreto ley 211 de 1973 ¿saben ustedes quién derogó la cárcel para las colusiones? ¿saben? y que explica por qué razón las colusiones que en el panel del frente se señalan no fueron sancionadas con cárcel los gobiernos de la concertación porque por el contrario entonces habríamos tenido vigente el decreto ley 211 del 73 y esas colusiones habrían sido sancionadas con cárcel tal como se ha restablecido hoy día para las colusiones instalado el punto instalado el punto es para el chorrego mira Gonzalo yo creo que hoy día un día histórico en Sin Filtro y le voy a decir a toda la gente que nos está mirando este momento que grave este preciso momento ¿el suyo? el mío oiga este lego no cae en el set está más inflado que este jota ya dale dale gobernador ¿dónde de...? lo dice Gonzalo Feito anótese estoy de acuerdo con Dauno primera vez que voy a estar de acuerdo con Dauno Totoro no, no si nos apabrazo porque acá lo que nos estamos dando cuenta efectivamente lo que nos estamos dando cuenta efectivamente Dauno es que en todos los sectores políticos hay un tejado de vidrio que muchos no quieren ver y ese tejado de vidrio cuando se te empieza a caer es que Dauno tú no tienes sector político entonces estamos hablando de bloques grandes tradicionales ya pero no se ponga así perfecto no le haga eso por lo menos por lo menos no lo ha mojado nadie hasta el momento porque no tienen gente tampoco bueno pero pero acá yo le voy a dar al punto efectivamente la forma tradicional en que se ha hecho política en el país a muchos que venimos haciendo política de forma nueva no tradicional un poco más despeinada nos está salpicando precisamente porque hay algunos que han decidido callar frente a hechos que evidentemente son actos de corrupción de lavado de activos de cohecho y acá una persona que están haciendo política o que está intentando representar a una nueva generación tiene dos opciones yo tomo la opción de la defensa corporativa mago el loco digo no pero si acá quizás se equivocó o quizás se equivocó lo hermosilla es que yo hablo mucho más en general y que le caiga el pocho que le caiga a cada uno me da lo mismo el caso o tengo la segunda opción y la segunda opción es decir esta cuestión se investiga hasta el fondo yo no voy a hacer defensas corporativas la forma de hacer política que tiene esta generación es distinta si acá está metido mi mejor amigo mi hermano que caiga quien caiga y ahí es cuando pero espérate pero díselo a Giovanni no a mí porque te estoy dando un punto porque la defensa corporativa está allá no acá es la primera vez que te estoy dando un punto acepta el regalo muchachos ni siquiera ni siquiera un regalo quiero de ti así que lo de la defensa corporativa por allá perfecto te quito el regalo y lo instalo en la agenda pública tengo que ir al marketplace y Giovanni vuelvo contigo vuelvo contigo vuelvo con Giovanni Calderón que da un ototoro le metió cruce con todo qué programa no qué programa no ya sigamos quieres tener la bombita para poner en el vuelo no estamos ahí vamos tranquilos ya ok vamos vamos uy vamos